1, 2, 3 ¿Hola? ¿Hola? ¿No te vas a quedar a cenar? No, no me voy a quedar a cenar Me dijiste que te preparara de cenar Ni mal, no me voy a quedar ¡Está la servita! ¡Venga, va, va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hazte un pincho de madre! ¡Dale, dale! ¡Hazte un pincho de madre! ¡Hazte un pincho de familia de miedo a los putos asesinos! ¡Me ponen hasta la madre! ¡Por eso me ponen de puta! ¿Qué? ¡Eso! ¡A ver! ¡Mátame! 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 ¡Dale! ¡Dale, mué! ¡Dale, mué! ¡Qué! ¡Mátame!